Momento de cambiar el plano de la información. Destruyen 12 laboratorios de pasta básica de cocaína y detienen a tres presuntos narcotraficantes en la provincia cusqueña de Pichari, en el Valle de los Ríos Apurímac y en Ebrae. En operativo mixto, fuerzas combinadas del Frente Policial y el Comando Especial del Ebrae detuvieron a tres presuntos narcotraficantes, entre ellos un menor de edad, y destruyeron 12 laboratorios de droga ubicados en los centros poblados de Los Ángeles y Comunpiari, en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene. El operativo de interdicción se realizó en horas de la mañana, al promediar las 5 de la madrugada, en presencia del Fiscal Antidrogas y los efectivos de las Fuerzas Combinadas del Ejército y la Policía Nacional, y fue rechazado por los pobladores de la zona, quienes en todo momento intentaron entorpecer las labores de interdicción. La primera intervención se realizó en el centro poblado de Comunpiari, en el distrito ayacuchano de Santa Rosa, en donde se destruyeron cuatro laboratorios de droga y se detuvo a Jaime Ricra González, de 19 años de edad. Horas más tarde y con apoyo aéreo, se logró intervenir en la comunidad de Los Ángeles, en el distrito cusqueño de Quimbiri, en esa zona se ubicó y destruyó ocho laboratorios de droga y se logró detener a Carlos Año Estombelo, de 42 años de edad, y al menor de edad de iniciales TYP, en el lugar también se incautó un arma de fuego. Horas después y por pedido expreso del jefe del Comando Especial del BRAE, un equipo periodístico de Inforegión sobrevoló la zona intervenida, y se observó pozas de maceración destruidas y ubicadas a escasos metros del río Apurímac. Fuentes militares precisaron que en la zona viene operando una firma colombiana, de la que provendría Edilberto Garzón Álvarez, narcotraficante colombiano detenido el pasado 7 de octubre, con 540 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en el sector Boca Sonaro, en la provincia de esa tipo, y que hasta hace poco tenía como centro de operaciones el distrito de Yochegua. Durante la intervención, los militares aseguraron que hacia la parte sur, en la frontera entre Santa Rosa y Samugari, existirían más laboratorios de producción de pasta básica de cocaína.